Lo hacemos en calidad de vecino más que como concejales. Yo estoy preocupado por el tema del agua. Nosotros si seguimos por este mismo camino nos quedamos sin agua de calidad y obviamente vamos a terminar con lo poquito que tenemos las lentes buenas de agua. Entonces nosotros proponemos, están las condiciones dadas, por lo tanto la idea nuestra es que desde el municipio no haya ningún habitante de la localidad y de la ciudad cabecera porque es la prestación del servicio que no tenga en su domicilio y no pueda beber y utilizar el agua para los alimentos, de agua pura y de calidad. Ese es nuestro idea. ¿Y cómo llevarlo adelante? Bueno, haciendo una planta envasadora de agua como lo que está funcionando ahora desde el sector privado. Tampoco dejar en la ordenanza también se fija que los privados también pueden participar. Eso es fundamental. Tenemos que hacer acuerdos. Se puede hacer un convenio mixto nacional o público con privado que todos aquellos que invirtieron también tienen derecho a trabajar. Pero yo lo fundamental es que aquellos, por ejemplo, en el caso y hablo por lo mío y por lo que me está pasando a mí, digo, ¿cómo? Yo porque tengo determinadas condiciones me puedo dar el lujo de comprar agua de calidad y aquel que no tiene los recursos, no puede o tiene que estar limitado a beber agua de mala calidad. Entonces yo lo que quiero es que esto sea igual para todos. Estamos en condiciones donde se puede utilizar uno o dos pozos de agua de la lente que nosotros ganamos de Marilauken o de lo que se vaya a extraer en algunos otros lentes que no se necesita mucho. Dejarlo simplemente para esa producción e ir distribuyéndolo. Ese es el camino. En esto nosotros necesitamos, como es vida y salud, que participa el pueblo. Todo habitante tiene que participar en la decisión si esto lo llevamos adelante o no. Porque si lo llevamos adelante también se tiene que hacerse cargo en lo personal el habitante para decir esto lo podemos llevar adelante, esto es lo necesario. Y por eso proponemos también antes de que se lleve adelante esto una consulta popular. La idea es agua envasada buena en cada uno de los domicilios y por la red un agua de inferior calidad, que no se beba y que por lo menos si no hoy es un sacrilegio que el que tira el agua en el baño estamos tirando agua de calidad. Con lo cual pasemos esa a un agua que no sea tan buena y que sí, para el consumo, para su ingesta y para la preparación de sus alimentos que sea de calidad y que todos tengamos las mismas oportunidades.